Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y a propósito que pues estamos ya en esta época de fin de año donde pues el comercio se dinamiza, hay una mayor demanda y todos sabemos pues que también en la calle pues hay bastante circulante por todo esto, lo que es el treceavo mes, lo que es una remesa entonces hay mucha demanda, nosotros queremos decirles para ustedes personas que tal vez andan en busca de algún producto queremos comentarles que se va a llevar a cabo una feria, el tour para ellos tenemos la grata visita de Brenda Barbieri ella es emprendedora de bolsos y accesorios de Query también tenemos a Claudia Ruiz Muñoz que también pues ellas son emprendedoras y nos vienen a hablar sobre esta feria para que usted pues vaya a darse una vueltecita y haga su compra con los diferentes expositores que van a ver en esta feria pues ellas más adelante nos van a dar a conocer la fecha y la hora a dónde se va a llevar a cabo pero también queremos decirles que hay una rifa para que ustedes llamen a los teléfonos de Canal 12 porque ahí les tenemos o tal vez ustedes también de esa bolsita ahí pues tenemos una billetera de cuero para damas así que usted puede llamar a los teléfonos de Canal 12 para que sea pues ese ganador buenos días, comentenos un poco sobre esta feria cuándo se va a llevar a cabo y a partir de qué hora las personas pueden asistir y ver los diferentes productos de todos los expositores pues que van a participar en este evento Sí, buenos días antes que nada muchas gracias a Canal 12 y a la revista por siempre brindar este apoyo a los emprendimientos para hacer partícipe a toda la ciudadanía de las iniciativas que estamos tomando sobre todo como bien dijo usted en esta época en que se dinamiza el comercio y pues qué mejor ocasión para nosotros los emprendimientos poder llevar a ustedes al alcance de todos nuestros productos los productos que estamos elaborando y bueno vamos a estar en una feria una feria navideña somos un grupo de 12 marcas en esta oportunidad que vamos a estar participando del 1 al 3 de diciembre o sea ya este fin de semana que viene en la plaza central de Metrocentro a partir de qué hora digamos las personas pueden llegar y qué tipo digamos de productos pueden encontrar bueno si la feria estará abierta al público es completamente gratis por supuesto el acceso verá la entrada a la plaza va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche viernes, sábado y domingo bueno tal vez Claudia nos comenta sobre los expositores que van a estar pues en esta feria quiénes son los que van a participar qué tipo de productos digamos son los principales o entre los principales que va a encontrar me imagino que es una variedad si buenos días gracias verdad por la participación del día de hoy así como dijo doña Brenda somos 12 emprendedores nicaragüenses de productos meramente nicas nacionales dentro de ellos tenemos productos para el hogar a base de fibra de plátano tenemos joyería de plata con piedras semipreciosas y naturales tenemos licores, vino, sangría, rompope también tenemos las agendas que son muy buscadas para esta temporada por nuestra parte nuestra marca que son los sombreros que están por acá pueden ver los diferentes diseños que mucho le ha gustado al público verdad también podemos encontrar pijamas ropa para niños que son muy 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 bonitas realmente tenemos marca de productos de limpieza y cuidados para el rostro también yo creo que también artesanías en tejitas que son muy muy bonitas entonces toda esta variedad ustedes la van a poder encontrar en nuestra feria navideña ahora ustedes esta es la primera vez o ya han realizado en años anteriores pues este tipo de ferias y como ha sido como les ha ido en este caso digamos por parte de la visita de la población bueno como grupo de emprendedores que nos denominamos el tour ese nombre surgió porque porque pensamos en un inicio esto lo iniciamos realmente antes de la pandemia que íbamos a andar en diferentes puntos movilizándonos entonces por eso fue la idea de ponerle el tour verá que íbamos a hacer el tour de los emprendedores como edición navideña yo creo que ya este es como la tercera o cuarta que realizamos y la verdad es que si este nos sentimos muy agradecidos primero por por la oportunidad de los espacios que hemos venido consiguiendo y también por la aceptación que han tenido los productos como ya explicaba Claudia en su mayoría bueno todos son productos hechos en Nicaragua algunos tienen muchos el valor agregado también de lo que es la pintura a mano alzada como los sombreros que hace Claudia tenemos tejas de barro maceteras de barro pintadas a mano alzada entre otros bueno van a encontrar café también entonces la verdad es que si la aceptación que hemos tenido como grupo y sobre todo porque son emprendimientos de 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 marca o sea productos 100% hechos en Nicaragua cada vez es mayor de parte de la ciudadanía nicaragüense y no solo los nicaragüenses tenemos el gusto de tener visitas también de gente que anda de vacaciones siempre en Nicaragua y que aprecian mucho el trabajo hecho a mano y pues esta ha sido una una oportunidad en esa en esa plaza para exhibir y para para organizar con mucho cariño con mucho esmero con mucho entusiasmo esta edición navideña bueno queremos decirles que ya tenemos a nuestro ganador y es Carlos Alberto López Romero él es de Juegal Pachontales pues el ganador de la billetera para digamos puede ser su esposa su novia pero para mujeres así que ya se llevó pues la billetera así que usted puede venir en hora de oficina de canal 2 y también traer su número de cédula queremos en este caso digamos pues usted tocaba algo muy importante en el caso de el extranjero que viene a visitar al país viene a conocer todos los productos pues que se elaboran aquí en este caso ustedes como han hecho para ser competitivo pues en este caso tener esa competitividad y tener esa demanda de que el extranjero que vino este año pueda que ven el próximo año y venga buscando digamos los mismos productos muchas personas pues dicen nos gusta lo que es el producto del cuero muy rendidor pero en este caso ustedes como hacen para ser competitivo ante los demás en realidad esto tiene que ver mucho con la calidad que nosotros agregamos a nuestro producto por ejemplo en el caso de mi marca el plus de ella es la pintura manualizada ¿verdad? entonces el dibujo o el patrón que yo le doy a mi sombrero realmente es lo que hace única mi marca entonces cada emprendedor de nuestra marca tiene un toque personal de calidad 100% elaborado con el más mínimo detalle para darle ese valor agregado a nuestros productos ¿verdad? si yo agregaría bueno en principio como dice Claudia la calidad es uno de los elementos primordiales para hacer que el turista y el nicaragüense todo el mundo ¿verdad? pueda ir apreciando y valorando más nuestro trabajo pero también yo agregaría que como emprendedores que somos también y en ese interés y esa perseguir el darnos a conocer y posicionarnos en el mercado también agregaría el elemento de la atención ya creo que el hecho de que somos pequeñas empresas tenemos la oportunidad y en estas ferias sobre todo nos permiten movilizarnos y tener ese contacto directo con las personas interesadas para que conozcan nuestro producto ¿verdad? entonces la atención esmerada y personalizada es otro plus que yo agregaría en el caso de los emprendimientos nicaragüenses que creo que es una 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 cualidad o una característica que tenemos en común y además que al ser compras que realizan ustedes de quienes directamente estamos produciendo estos productos y haciendo estos productos pueden obtener sus regalos navideños a mejores precios bueno y antes que nos dé mayores detalles porque eso está importante para que la población se anime queremos decirle que también hay otro regalito así es comentenos un poco para que pues el televidente que no se pudo llevar pues la billetera de mujeres tenga la otra opción que es lo que se puede llevar así es la marca mía también ofrecemos belleza de accesorios en joyería y los que traemos el día de hoy es un set de pulsera de cristales y murano con frases motivacionales hechas realmente por nuestras manos entonces acá le voy a mostrar esto es lo que nosotros elaboramos también con mensajes de resiliencia para todas esas personas que quieren tener un detalle bonito y particular con su novia con su mamá con su hermana entonces ustedes pueden acceder a este este bello regalo del día de hoy así es usted solo tiene que llamar a los teléfonos de canal 12 para que sea ese ganador hablaba algo muy importante en este caso para las personas que asisten pues las promociones yo creo que a todos nos gusta cuando hay esas ferias y te dicen hay promociones por la compra de tal producto comenten un poco para que pues los televidentes se animen y vayan ese día aparte de comprar su producto pues llevarse algo de las promociones que ustedes van a tener ahí disponibles sí claro claro que sí justamente esta es la época en que nosotros aprovechamos para premiar la fidelidad de los clientes y las marcas individualmente van a estar teniendo pequeñas dinámicas como regalías descuentos promociones nosotros vamos a tener una promoción especial en el caso de las fajas de cuero que nosotros ofrecemos fajas de cuero de 40 milímetros y de 30 milímetros pero también como grupo vamos a estar realizando al finalizar la feria un sorteo vamos a tener tres grupos de obsequios para tres ganadores entre las personas que nos realicen compra ese día o durante ese fin de semana ya esto va a ser una dinámica muy sencilla ustedes saben como siempre el comprador pues vamos a pedirle que nos siga que nos siga cada una de las páginas y vamos a tener sus datos para realizar ese sorteo pero si eso es grupal verdad pero individualmente todas las marcas vamos a estar ofreciendo descuentos promociones y regalías ok Claudia en este caso digamos para este año se están sumando más expositores o ha sido la misma cantidad de los años anteriores con los que ustedes pues han participado y han realizado pues esta feria como ustedes lo denominan el tour mire hay un caso particular en esta fecha porque como nosotros estamos localizados en plaza central se encuentra el árbol damideño este año para finalizar la feria solo estamos 12 somos en realidad 16 marcas pero por el tema de espacio estamos confinados a solamente 12 emprendimientos pero siempre hemos mantenido las 16 marcas ya que creo que es muy bonito escuchar a nuestros clientes y a nuestros visitantes hacer referencia del tour a nosotros ya nos conocen realmente y saben la diferencia de cuando nosotros estamos en plaza central bueno interesante pero queremos decirle que llamen a los teléfonos de canal 12 porque ahí está el otro regalito que usted se va a llevar usted ahí lo va a ver en pantalla llame a los teléfonos al 22 66 99 83 22 66 99 84 y el 22 66 06 91 ustedes ahí lo están viendo ahí muéstralo para que vea el televidente que si usted llama pues todavía tiene su opción de llevarse este regalito pues que también nos han traído en este caso ustedes digamos cada año tienen retos me imagino que sacan algún producto nuevo dependiendo de la demanda que ustedes vieron de los asistentes durante esta feria si en nuestro caso en efecto así es y esa es una de las una de las vamos a decir ventajas que nos brindan la posibilidad de asistir a ferias o expoventas como también se le llama y es ese contacto que podemos establecer con clientes o con personas interesadas no necesariamente tal vez la primera persona que te visita o que te mira por primera vez es tu cliente o un cliente potencial pero es el hecho la importancia de ese contacto nos permite recabar información sobre las más que las tendencias sobre los gustos y algunas observaciones que hacen las personas y eso nos da pautas por lo menos en nuestro caso yo creo que en el caso de todos así es aprovechamos esos espacios de contacto directo con las personas para hacer nuestro las opiniones de ellos y poder llevar esa sugerencia a los productos que nosotros hacemos o hacer mejoras o hacer algunos cambios e ir sacando nuevos diseños en el caso en el caso incluso de algunos por ejemplo bueno Claudia como Carito Linda Creaciones también tenemos a Barro Pinto tenemos a Artesanía Betty bueno tenemos a varios que pueden personalizar los productos la Zipote que es una marca de pijamas nacionales es una fábrica de pijamas nacionales ahorita casualmente está sacando unos diseños espectaculares para con motivos navideños familiares por ejemplo entonces también existe eso entre las marcas del grupo que muchas de ellas pueden personalizar los productos hay quienes hacen encargos para la época por ejemplo de las primeras comuniones para los bachilleratos para los casamientos pueden hacer sus encargos a diferentes marcas que participan con el grupo así es y queremos decirle que ya tenemos al ganador de la pulsera de la pulserita estamos hablando que él es Samuel Enríquez Pérez Maltés de el kilómetro 10 y medio de la carretera Masaya pues él es el otro ganador de las pulseritas y ya para finalizar quería que le recuerde a los televidentes la fecha cuando se va a llevar a cabo pues esta feria y a partir de qué hora pueden hacer presencia entonces estimados televidentes como el grupo tour le estamos haciendo la corte a la invitación para que participen con nosotros este primero 2 y 3 de diciembre en plaza central de metro centro a partir de las 10 de la mañana para que realicen sus compras recuerden que apoyando lo nacional apoyan pequeñas empresas y a nosotros como como sus como sus emprendedores así es como marcas nacionales meramente nica bueno muchísimas gracias por esa importante invitación nosotros así nos vamos a ir a una pausa comercial pero ustedes no le cambian reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni